Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es, te reto a seguir adelante. ¡Bienvenidos! Reto número 20. Te estoy retando. Hoy en el Evangelio vemos como al Señor Jesús, los suyos a Él lo rechazan. Sigue adelante, así los tuyos te rechacen. Si la gente más cercana, los que más te conocen, puedan rechazarte. Si tu familia te rechaza, sigue adelante. Si los tuyos te rechazan, sigue adelante. Que con la gracia de Cristo, podrás seguir y culminar tus sueños y tus propósitos. No es gratuito que te rechacen si estás en los caminos del Señor, porque no te entienden, porque no saben el contexto. Porque no se le puede pedir a una persona que no sea creyente, creer en los caminos del Señor y que apoyen a alguien, a un mensajero del Señor. Yo conozco varios sacerdotes, religiosas y religiosos, que su propia familia los han dejado solos, porque no los entienden. Hay que apoyarlos, hay que seguir adelante. Por eso, no te rindas, querido sacerdote, si te han dejado solo. No te rindas, querida religiosa, si te han dejado sola. No te rindas, querido misionero, si te han dejado solo. Yo te entiendo. Por eso, hay que seguir adelante. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chao, chao y bendiciones.